hola amigos sportrim bienvenidos a la previa entre el melgarda de equipa y el atlético paranaense en este vídeo veremos cómo vienen ambos equipos las posibles alineaciones y el favorito en las apuestas para ver a qué metemos el billete y nos da un buen red económico poco esto vamos a empezar diciendo que es un partido que se juega el miércoles 19 de mayo a las 7 y 30 de la noche para peruana en el estadio arena dobaixada de curitiba partido válido por la quinta jornada de la fase de grupos de la copa sudamericana donde el melgarda de equipa visita al atlético paranaense el equipo rojinegro se juega la vida en esta competición cuando contra el equipo que en la previa debía llevarse este grupo fácilmente felizmente los characatos han demostrado ser junto con la u los únicos equipos por ahora que han dado la batalla con resultados en copas internacionales si bien en la liga 1 no dan pie con bola hasta la semana pasada tenían grandes chances de pasar esta fase de grupos cosa que no sucede desde el real garcilaso en el 2013 en la copa libertadores si bien el año pasado el sport guancayo llegó hasta los cuartos de final de la sudamericana no pasó por seis partidos de la fase de grupos para llegar a esta fase la cosa es que melgar con perfil bajo y sin muchas expectativas está haciendo una buena campaña pero brasil no le cae nada bien nunca ganó en este país y si bien el paranaense va de tumbo en tumbo en el campeonato estadual de paraná sabemos lo que se crece en los brasileños jugando el local en este estadio de plástico porque tiene césped sintético los locales no vienen del todo bien con ciertas dudas en su equipo titular pero que tienen toda la presión de ganar su grupo porque para eso la comebol cambió el formato del torneo para que pasen argentinos y brasileños sólo espero que no nos toque un árbitro como el argentino fernando echenique contra el aucas que nos arruina el encuentro ya pues domínguez no lo hagas tan evidente deja que gane el mejor en la cancha y no por horrores arbitrales a favor de unos y en contra los peruanos dicho esto si revisamos las apuestas traías por nuestros amigos de culvert la mejor casa de apuestas del mundo que vino al perú con tu inscripción hoy día ingresa al sorteo una camiseta el canal además duplica tu dinero con el bono de bienvenida por solamente registrarte le dejo el link de inscripción en la descripción de este vídeo y también el comentario fijado culvert la nueva casa de apuestas que vino con todo al perú dicho esto gracias a las mejores costas de culvert vemos que el furacao es ampliamente favorito frente a los mistianos así que los hinchas del equipo rojinegro podrían meterle un par de monedas de manera consciente y sacar un buen rédito económico por ahí si te sobra el sencillo del pan podrías meterle 10 loquitas responsablemente y sacar hasta 10 veces tu inversión y si vas a que habrán más de dos goles también podría ser ahora si revisamos la racha con la que vienen ambos equipos veremos que hay una ligera diferencia ya que los locales están con dos victorias dos empates y una derrota pero los arequipeños vienen con tres derrotas consecutivas una sola victoria y un empate así que por este lado no nos sonríe la vida pero por el otro tampoco porque si bien no hay mucho historial entre ambos equipos si podemos revisar las visitas del melgar a brasil y son de espanto cayó por 4-0 el año pasado contra el bahía en el 2019 fue humillado por 3 a 0 contra el palmeras en la libertadores y en el mismo torneo en el 2016 el atlético minero le metió cuatro goles pero eso no es lo peor sino que el parnense le caen bien los peruanos de local ya que los tres grandes peruanos cayeron en curitiba de hecho hasta la victoria hace dos semanas del milgar sobre el parnense en lima sólo el cristal en la fase previa de la libertadores del 2014 había sabido ganarle este duro equipo en resumidas cuentas el parnense tiene bien merecido su cartel de favorito pero así como ayer le metimos toditita la fe universitario igual le metemos ahora la fe al melgar le rogamos a los dioses del fútbol peruano que se alineen los astros y que traigamos un buen resultado desde brasil porque aunque usted no lo crea lo de la u ayer ya se predijo un día antes así que ojalá que se mantengan sus predicciones al menos con los rojinegros ahora si vamos a las posibles alineaciones del atlético parnense en el arco iría santos en el partido en lima no lo hizo tan mal acá seguramente va a repetir en la defensa de cuatro iría eric por la derecha pedro enrique junto con tiago heleno como centrales y abner vinicios por la izquierda si ven laterales suben bastante rápido los centrales podrían tener problemas por abajo poco más adelante en el medio campo iría en contención richard por la derecha leo citadini como central y cristian por la parte izquierda este medio campo no recupera demasiado si bien son rapidísimos a la hora de atacar y contra golpear me supongo que el melgar va a tener resguardos porque arriba estaría nicado por la parte derecha vitinho por la parte izquierda y como punta estaría renato kaiser que no viene tan bien campeonato pero acá es titularísimo así que este equipo brasileño con esta alineación que es idéntica a la que jugó en lima seguramente va a querer sacar los tres puntos ahora si vamos a las posibles alineaciones del melgar de equipa en el arco iría carlos cáceres solo pido por favor que no comenta errores en el arco porque en las salidas y en ecuador nos costó la derrota en la defensa iría a paulo reina por la izquierda josé luján y fabio perera como centrales alejando ramos por derecha ojalá que también esta defensa al menos centrales estén coordinados porque una que otra macana se ha mandado felizmente el rival no ha sabido concretar y los laterales ojalá que cierren porque esta noche tendrán bastante trabajo por los costados si vamos al medio campo de contención estaría horacio orzán en el medio casi como un perro de presa en ese medio campo esperamos que repita el partido en ecuador porque lo hizo bastante bien más arriba estarían alexis el chacarias por derecha y yuel sánchez por izquierda ya sabemos que ambos a pesar de que están en esta primera línea de volantes siempre va un poco más arriba dejando el orzán solito aunque supongo que ahora el técnico lorenzo les pedirá que se quede un poquito más atrasados porque adelante está el tridente ofensivo en melgar este caso es cristian bordacar por la derecha luiz o erico por izquierda y bernardo cuesta como delantero neto que también esperemos que estén brillantes en esta noche seguramente no tendrán bastantes ocasiones de gol pero las que tengan ojalá la manden a guardar así que ya pintada toda la cancha sólo esperamos que este partido le vaya bien al melgar por todo lo que ha hecho por todo lo que está sacrificando y que de verdad sería un cachetadón a la comebol que trata de meter solamente argentinos y brasileños cuando equipos menores de otros países también pueden jugar muy bien al fútbol sólo espero que no nos toque un árbitro horroroso y que melgar haga un buen partido no se olviden a mí de sportrim que estamos llevándoles la liga 1 la liga 2 la copa perú partido la selección peruana los resúmenes de la fecha las previas los noticieros que tanto les gusta porque están en el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao y y ¡Gracias!